¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Y pues si eres nueva, bienvenido y bienvenida al canal. Bueno, el día de hoy les traigo un video sobre cómo uso mis fajas. Es que me habían estado pidiendo alguna chica un poquito de información, cómo las he usado, como esto. Aunque les quiero advertir una cosa, yo no soy ninguna muñeca, ninguna Barbie ni nada por el estilo. Pues no tengo una cinturita de avispa, pero sí me gusta que en algunas ocasiones que sea especiales. Me gusta, por ejemplo, poder tener la ayuda de esta faja y poder al menos como que moldearme un poquito. Creo que hay chicas que también la utilizan y pues es normal que uno la use. ¿Por qué no? Es igual como uno puede llevar un accesorio o cualquier cosita, entonces es normal. En ocasiones la he utilizado, pero no es para un uso diario, no lo uso todos los días. Pero aunque lo puedes utilizar también diario para que como que te amolde. Hay dos tipos de faja, hay una que es más dura, más tiesa. Y hay otra que es deportiva, que es un poquito más flexible. Pues puedes hacer ejercicio o lo que tú gustes. Yo tengo dos que son de Fashion Finger Gindre, algo así. Yo les voy a estar dejando la información. Bueno, no sé si siga existiendo la página. Pero son unas fajas colombianas que yo estuve utilizando después de mi embarazo. Pero ya luego como que me aburrí de la faja y me la quité y todo eso. Yo utilizaba antes la talla L, pero ahora utilizo ya desde un tiempito hasta acá, utilizo la talla M. Entonces desde la talla M yo me quedé con esa talla hasta el día de hoy. Y pues puedes también buscar maneras de que como que disimular la faja. Hay muchas maneras de que lo puedes disimular. Pero también es importante de que la faja cuando te la vas a poner, no te la pongas con prendas que sean muy claritas. Porque a veces se nota. Si es que te las pones con una ropita que sea un poquito más oscura, pues puedes también hacerlo. Tienes que buscar maneras de que no se vea la faja. Ya que la faja lleva unas franjas, unas, ¿cómo le llaman? Como unos plastiquitos o algo largos. Como le dicen, tiene unas varitas. Adelante y atrás es para lo que te ayuda a moldear el cuerpo. Y tiene lo que viene a ser la parte de adelante que son los ganchitos. Entonces esa parte de los ganchitos, si te vas a poner una ropa súper apretada, que sea clarita o por ejemplo licra. Licra bien así que esas que brillan, esas se te van a notar de lejos que tienes faja. Entonces es importante que la sepas disimular. A mí me gusta utilizarla con prendas oscuras. Por ejemplo, como esta. En el caso de que quiero utilizar otra cosa también para disimular fuera un saquito o una casaca jeans. O algo que tenga yo aquí en la parte. Que sea, por ejemplo, puedo utilizar una chaqueta que esté abierta. Y de esa manera pues lo puedo disimular. Yo lo he utilizado así también. También cuando me he puesto vestidos, también trato de que los vestidos pues lo disimule. Por ejemplo, que tengan algunos diseños, que tengan colores variados. Entonces eso va a ser como que disimule un poquito lo que, bueno, que cargo yo una faja encima. También es importante de que no la lleves tan apretada. Porque cuando la tienes súper apretada, las chichis te van a llegar hasta la barbilla. Y no vas a querer eso. A mí antes, antes cuando yo di a luz de Sasha, yo tenía los pechos súper gigantes. Porque yo siempre tengo demasiada leche materna cuando doy a luz a mis bebés. Entonces se me cargaron unos pechos así súper grandazos. Y cuando me ponía la faja se parecían esas muñequitas anime con la pechonalidad así grandota. Y la cinturita así se avispa. O sea, yo me sentía demasiado rara porque no soy de llevar unos pechos grandotes. Ahorita se me han puesto chiquititos ya después que mi hija dejó de lactar. Entonces ese es el único problema cuando utilizas una faja de que se te notan los rollitos de los costados. Entonces para eso, como te digo, no utilices prendas tan apretadas cuando vas a usar una faja tan apretada. Entonces para eso solamente usa una faja que al menos te agarre los rollitos, que te amolde, es lo suficiente. Así que yo les voy a enseñar cómo yo tengo la faja ahorita para que ustedes vean esta faja y la otra faja que es deportiva. Bueno, la manera de que puedes disimular una faja, si tú tienes por ejemplo cabello largo, pues te lo puedes poner a los costados. Que eso va a disimular un poquito los rollitos de acá. Yo siempre he tenido rollitos aquí, pero igual no se me marca así como que los súper rollos aquí por los pechos que se me van para los costados. Pero aunque puedes utilizar un sujetador que al menos como que te los levantes y se los saques más ahí. Pero bueno, yo los utilizo más o menos así. Pongámosles un ejemplo como yo les estoy contando. Y esa es una prenda, es una ropa de algodón un poquito licrado. Entonces me disimula bastante la faja. Porque como pueden ver, no se nota la unión que lleva la faja aquí. No se nota. Ustedes pueden ver que no se nota. O sea, si ustedes sueltan un poquito, van a disimular todavía aún más que llevan faja. Porque ya de esa manera, pues no se va a notar que llevan la faja encima. ¿Vieron? Bueno, así es como yo la llevo a utilizar. Y así es la faja, miren. Esta faja es muchísimo más dura. Es más dura. Y yo la utilizo siempre en los ganchitos del medio. Porque acá son tres ganchitos. Son tres. ¿Vieron? Acá está el primero. Yo siempre lo utilizo en el segundo. Ya luego, cuando lo utilizo un buen tiempo, en el segundo ya puedo pasarme al tercero. Porque ya como que se amolda y puedes pasar al tercero. Pero ahorita me he puesto el segundo porque llevo un tiempito que no la cargaba encima. Así que, pues, yo lo hago de esta manera. Me pongo, por ejemplo, unos pantalones jeans y una prenda negrita. Y me pongo simplemente la ropa hacia adentro. Pues, de esta manera, pues, lo disimulo. Ya no se me recarga aquí esta parte los rollos ni nada. O sea, ¿ven? Ven acá. En la parte de aquí ya no se me ven como los rollos. O sea, siempre he tenido rollito aquí, en esta parte. Pero ya no se me cargan los rollos aquí. Entonces, por eso que es importante de que la faja no la lleves tan tan apretada. Porque si la llevas tan apretada, vas a estar así. Así. Todo el tiempo vas a estar así. O sea, de verdad que es muy cierto. Porque si tú la llevas demasiado apretada, pues vas a estar como que... Todo el tiempo vas a estar así. Entonces vas a estar súper incómoda. Y eso, pues, no queremos, ¿verdad? Porque a la hora que te vas a sentar, los pechos te van a llegar por acá. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Yo evito eso de que la faja no me la pongo tan apretada. Al menos me amoldo un poco. Y ya no la siento así. Como que es súper rara, ¿no? Porque cuando andas en la calle te va a ver súper rara la faja. Entonces, para eso, pues, yo la luzco de esta manera. Con unos jeans. Ahí está. Este es un short. Es un short, chicas. Ahí está. Pero, pues, me gusta así. De esta manera. ¿Vieron? Pero esta es una faja que es mucho más dura. Que esta faja no es deportiva. Esta faja es como que para que la puedas utilizar para salir. Aunque esta faja igual puedes utilizarla para ponerte tu ropa encima. Pero, ¿ven la diferencia? Esta faja la llevo utilizando un buen tiempo. Pero esta faja, como puedes ver, es muchísimo más flexible. Como mismo dice su nombre, es una faja deportiva. Entonces, como es deportiva, pues, puedes hacer tus ejercicios. Y también puedes utilizarla para poder salir o con otra ropita abajo. ¿Ok? Ya. Yo les voy a enseñar cómo se ve con esta. Y cómo se ve con esta. Para que ustedes más o menos tomen una idea. Pero yo, la verdad, me siento cómoda con las dos. Pero con esta como que es más flexible. Porque a la hora que te mueves por acá, pues, se siente bien. Pero igual, esta es igual. Solamente como que esta es un poco más aguada. Nada más. Es como como tela. En cambio, esta es como jeve. Como un jeve súper duro. Estas de acá son fajas, este, colombianas, chicas. Es que ustedes quieren saber, pues, son unas fajitas colombianas. Bueno, ahora, para quitarse la faja, pues, simplemente yo le quito los ganchos. Puede ser de arriba hacia abajo. Igual. Es bien fácil de ponerse la faja. A ver, déjame ver. Como les digo, no se la pongan súper apretada para que luego no vayan a sufrir algunas quemaduras que a veces cuando tú te las pones, a veces te marca esta parte. ¿Por qué? Porque a veces te peñizca, como le llaman, que te aprieta, te da unos apretones y te da unas quemaduras. Así que vamos a retirar esta faja, ¿ok? Ahora sí. Bueno, les voy a enseñar cómo es que yo me la pongo porque, pues, sería un mal video si no les muestro cómo yo lo hago. Yo lo que hago, esta de aquí, como pueden ver, es mucho más flexible. ¿Vieron? Bueno, aunque, bueno, no me avergüenzo por mis rollitos, pero igual quiero mostrarles. ¿Ok? Esto lo jalamos aquí. Yo lo voy a poner en el... Incluso con esta, que es más flexible, lo pueden poner en el último. Pero, bueno, yo lo voy a poner en el... Cuando lo pongan en el segundo, como que no me aprieta nada. Entonces vamos a ponerlo en el último. Igual, espérenme que me pondré un espejo adelante mío para poder ver lo que me hago porque en realidad no veo. Acá está el otro. Entonces jalamos así. Aunque ahí he visto que personas se lo ponen de abajo para arriba, pero yo la verdad me lo pongo de esta otra manera. ¿Ok? A mí ya me trauman ya con que, con decirme, ay, estás gorda, que estás así, que estás asa. Bueno, ahí está, miren. Así es como yo me la pongo. Súper fácil esta, porque esta de acá, como es flexible, como esta es la deportiva, pues miren. Ese es mejor. Así que ahora me la voy a acomodar bien. Bueno, yo les estoy enseñando más a detalle. ¿Cómo es que yo me la estoy poniendo y todo? Trata de no ponerte una prenda, o sea, una ropa interior tan apretada porque sabe súper raro. Así que ponte una que al menos te acomode y te agarre la parte de las orillas. ¿Ok? Ahora, esta parte... ¡Ay! Se enganchó. ¿Ok? Yo me bajo como que esto del sostén aquí. Lo acomodo. Y en esa parte. Y ahora la pongo hacia adentro. ¿Vieron? Así. Esta es muchísimo más cómoda porque como que puedes... Como que puedes así. Puedes moverte, puedes... Ahí está la cintura que siempre he querido. A ver, ahora solamente nos cerramos el short. Y ya está. ¿Vieron? No sé si ustedes ya ven diferencia. Pero prefiero mil veces esta faja que la de acá. La de acá es muy dura. Aunque por dentro es de tela. Es de algodón. Pero, pues... Es así. ¿Vieron? La mía ya está ya un poco vieja. Las dos ya están casi viejas. Y esta pues no me aprieta casi nada. Pero sí siento que me amolda. Sí siento como que me saca esa cintura perdida. Pero... Pero me gusta como luce. Se ve bonita. Y esta de acá la siento mucho más cómoda. Porque andas en la calle y ya no se te van como que notar. No sé. Pero... Esta parte está como que muy suelta. Pero no importa. A mí me gusta esta porque no te marca los rollos por acá. Entonces, es muy importante también, como les digo, chicas. Saber cómo nos ponemos la faja. Que sí, muy importante. No sé. Ustedes díganme cuál le pareció mejor. En mi caso, como les digo, a mí me gusta más esta. Que es la deportiva. Me gusta aún más porque, como les digo, es muchísimo más cómoda. O sea, puedo andar en la calle y no se me nota. Y eso es lo que me gusta. En cambio, la otra es más dura. O sea, como que estás así todo el tiempo. Y si se te vas a agachar por hacer las botas, tienes que estar así. O sea, espero que les haya gustado este video. Traté de darle la más información sobre la faja. O sea, cómo es que me la pongo. Cuál es la que siento que es mejor. En este caso, me gusta muchísimo más esta. Porque la verdad, siento como que es mejor para mí. Miren, yo me hago así y no se te forma nada, ningún rollo por acá. Igual por acá. O sea, me gusta cómo luce esta faja. Y bueno, al menos como que me saca también la pechonalidad que tenía perdida por ahí. Pero me gusta más esta faja, chicas. Y pues, si ustedes están como que en duda de las fajas. Y quieren tal vez en algún momento utilizarla. Para ayudarnos un poquito, al menos en ocasiones que quieras lucir súper guapa. Y sentirte bien contigo misma, pues puedes utilizarla. O sea, por qué no hacerlo y solamente estar como que pendiente de lo que la gente va a decir. Así que siempre es importante que cómo te sientas tú. Y los demás, pues no importa, chicas. No importa. Simplemente si tú te sientes bien, todo bien.